Mi amor, mi amor, levántate, ey, que tanta dormidera te agarra pues, levántate, amor, levántate, ándale, métete a bañar. ¿Qué quieres, preciosa? Métete a bañar. No, déjame en paz, ¿qué quieres? Que te metas a bañar, ándale. No, hermosa, déjame en paz, si no es todos los días. Ando bien acedo, hermosa. Por lo mismo, métete a bañar. No, no me gusta el cotorreo en la mañana, está bien acedo, está bien quedado. Por eso te estoy metiendo a bañar, ándale. Sabe a vómito, no, no. Tenemos tiempo. No, hermosa, no, no todos los días. ¿Cómo no? Malícela. No, hermosa, déjame en paz. No, ahorita ando con la bomba vacía, hermosa. Ándale, pues, llénala ya, ándale. Métete a bañar. Ando seco. Métete a bañar. No tengo ni una gota de nada. Bien bañadito, ándale. Mira, me tiemblan las patas como un potrillo, mira. Déjame en paz, hermosa. Eh, ya se te hizo una decisión. Métete a bañar. Si no es todos los días. ¿Cómo no? Eh, te apesta los hijos, igual que a mí por las manos. Ay, qué chica de la mierda.